Chie, para todo el que esté enamorado, esta noche le dedico esta canción. Chie, para todo el que esté enamorado, esta noche le dedico esta canción. Chie, para todo el que esté enamorado, esta noche le dedico esta canción. Chie, para todo el que esté enamorado, esta noche le dedico esta canción. Chie, para todo el que esté enamorado. Chie.